Hola mis queridos amigos amantes de la costura, gracias por estar nuevamente con nosotros observando las mejores ideas que puedo compartir con ustedes, por eso me encantaría que te quedaras hasta el final del video. En esta ocasión tenemos este maravilloso conjunto muy elegante, además muy fácil de realizar que te ayudará a generar grandes ingresos. Miren como tenemos esta hermosa blusa con ese detalle hermoso de forma triangular con escarcha o podemos utilizar también lentejuela que también la utilizamos en los costados del pantalón lo cual hace un juego perfecto. Estos diseños te traerán muchísimo éxito porque además es original, moderno y hermosamente llamativo. Espero que lo puedas hacer de la gran cantidad de colores que más te guste para enamorar una gran cantidad de clientes. A continuación también tenemos un conjunto hermoso de una blusa, manga ciza, cuello estilo camisa con botones en la parte delantera. En la parte de la pechera con el mismo material de tela podemos agregarle esos voladitos y también borrar estas hermosas flores lo cual quedan mucho más originales, combinándolo con un pantalón de color negro. Acá tenemos la idea para que tú la puedas hacer de forma de diferentes tonalidades y que te quede súper original como lo vemos en la imagen. Este vestidito se ve bastante elegante, perfecto para matrimonio, bautizo y se verá hermosa la nena. Además es uno de los diseños más buscados y que te generarán mucho más ingresos. Miren cómo nosotros le podemos agregar esta gran cantidad de detalles y también utilizar materiales como encaje para los detalles. En este tipo de enterizo miren cómo se ve tan hermoso con este tipo de comiquita. También tenemos esta pechera hermosa y tenemos una forma sencilla de realizar. Por eso me encantaría que ingreses a nuestro canal aquí en el botón unirte porque de esta forma tendrás tutoriales, patrones, consejos que te ayudarán a ser una profesional. También tenemos un nuevo grupo de WhatsApp donde tú puedes ingresar ya que subimos videos de tutoriales uno semanalmente. Y es totalmente gratis así que no te lo pierdas y hazte miembro de esta comunidad amante de la costura. Acá tenemos este hermoso suéter donde le hicimos este aplique de hermosas comiquitas que hoy día están a la moda. Y utilizamos este estampado para hacer la mini falda. Queda muy original y suéteres como estos con estos apliques hace que llame mucho más la atención de los clientes y tendrás grandes ganancias. Miren esta misma comiquita como nosotros lo podemos agregar en la parte de este vestido bastante elegante. Me encantó porque por encima de la falda que es bastante acampanada podemos agregarle este tipo de tela transparente con pequeñas estrellitas que hace que se vea mucho más tierno. Y por qué no, con el mismo estampado podemos hacer estilo jumper una mini falda con su pechera y tirantes. Y utilizar una tela de algodón color blanco para hacer esta hermosa blusa súper sencilla. Para los nenes también hay este tipo de estampado que hoy día está imponiendo la moda y podemos combinarlo con un short colorido. Miren esta hermosa bata con este estampado. Se ve hermoso. Además le podemos agregar como accesorio esta hermosa panty. Los apliques en nuestros atuendos siempre quedan bien. Así que tenemos un conjunto muy elegante con un short donde le agregamos esta tela azul de color blanco de forma creativa. Miren como nosotros le podemos agregar de forma creativa todos esos detalles a esta mini falda de tela de jeans. Se ve genial y hace que se vea bastante artística. Acá también utilizamos la tela de jeans para hacer la parte de la pechera. Y la parte de la falda utilizamos una tela de un estampado bastante creativo y llamativo. Miren esta tela de jeans como la utilizamos para hacer este hermoso enderizo. Y de forma de bordado podemos hacer estas muñequitas de espaldas que se ve muy genial. Y si tienes disponible una tela de estampada divertida, ¿por qué no utilizarla para hacer un vestido bastante creativo y muy llamativo? Utilizamos también ese bien de pomponcitos para colocársela en los voladitos de la manga. Miren como hicimos este enderizo. Puede ser un nisex con este tipo de comiquita. Así que aprovecha realizar una colección con la misma comiquita, lo cual te traerá muchísimo éxito. Y luce hermoso como vemos a la nena luciendo este hermoso enderizo. Aquí vemos también a la princesa luciendo el vestido que vimos anteriormente que se ve tan sensacional. Y un vestido muy sencillo y básico para que nuestras principiantes también tengan la oportunidad de ganar dinero con su postura. Espero que te haya gustado esta maravillosa colección. Te suscribas a nuestro canal y le des like a este video. Hasta la próxima.